Gracias, qué gusto saludarles. En suspenso las sesiones del Congreso Nacional. Todo indica que esta y posiblemente la próxima semana tampoco se den las sesiones o se convocaría únicamente el día que se dé la elección del Fiscal General y adjunto. De lo contrario, tampoco se podrá elegir este mes para que el próximo asuman las autoridades. Culpa de los nacionalistas, dice el señor Presidente Luis Redondo. 46 millones tendrían que pagar los de la bancada del Partido Nacional y se responsabiliza de la suspensión de las sesiones. Diputado Antonio Rivera Callejas. Buenos días. Mire, cuando Libre hizo insolución legislativa por tres meses, no por dos días, cuando tiraban petardos a los locos ahí en el hemiciclo, causaron cualquier cantidad de daño, mucho más daño de lo que se acocionaron en estos dos días. Lo que tienen que hacer es tener creatividad, simple y sencillamente, adquirir un equipo de sonido, poner unos buenos parlantes y que la votación sea nominal con consignación de nombre. Sencillo. Y así no detienen las sesiones. Muchos de los proyectos están en segundo y tercer debate. Inclusive, eso de segundo debate puede ser levantando la mano. Pero ya lo tercer debate sí tiene que ser votación nominal con consignación de nombre. Yo creo más que es una estrategia para afinar detalles para la elección de la Fiscalía que da hasta el primero de septiembre. Ahora, yo le doy una pregunta a Alex. Estos sucesos fueron el miércoles de la semana pasada, que hicieron el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. ¿Por qué no lo repararon en ese momento? ¿Por qué es hasta hoy que dicen que no sirve? Yo creo que hay una estrategia, hay que respetarla. Nuestro partido va a acudir responsablemente cuando se ha convocado y vamos a elegir un fiscal no a corte de libre, sino un fiscal independiente. ¿Van a continuar con la insurrección legislativa de darse la convocatoria esta o la próxima semana, aunque todo indica que no habrá sesión? Tenemos sesión de bancada el día de mañana y ahí tenemos que definirlo. Mi opinión es que no, que hagamos una pausa en la insurrección legislativa para que no se nos vaya a responsabilizar que no es fiscal porque estamos en insurrección. Posteriormente a la elección del fiscal, continuaríamos en la insurrección legislativa hasta que le den la palabra a nuestro jefe de bancada para presentar una moción de orden. ¿Cuál es la moción de orden? Que se derogue el pacto de impunidad. Van a reunión de las autoridades del Partido Nacional para definir mañana la asistencia a esta convocatoria de la coalición que ha anunciado el señor Salvador Narrala para hacer un frente o un bloque opositor al Partido Libre y sacarlo del poder. Efectivamente, tenemos reunión el día de hoy, alcalde, diputados, convencionales, comité central, comisión política, tribunal de justicia, todos los órganos del partido para decidir si vamos o no mañana a esa convocatoria. A título personal creo que sí debemos de asistir, no es esta una alianza electoral. Nosotros vamos a ir a primarias el 2025. Sin embargo, sí puede ser esta una alianza de oposición al gobierno porque ya han dado ciertas señas de dictadura. Y para parar esta dictadura se ocupa unión, en la unión está la fuerza. Por consiguiente, este puede ser el inicio de un bloque de oposición hacia una dictadura comunista. Antonio Rivera Callejas, el diputado del Partido Nacional, con nosotros. Diferentes temas y ustedes ya...